Muero por tenerte aquí a mi lado ¿Quién, quién eres tú? ¿Quién eres y cómo te llamas? Nunca te he visto por aquí Tú crees que podría invitarte A un simple baile, di que sí Hay algo en tus ojos Que me ha hipnotizado Muero por tenerte aquí a mi lado ¿Quién, quién eres tú? Llevo preguntándome hace un rato ¿Quién, quién eres tú? Con una mirada yo me acerco a ti Tengo tantas ganas de ti, de ti, de ti Dile que no muero por tenerte aquí a mi lado ¿Quién, quién eres tú? Oh, oh, oh